Oscar Oscar May, buenas tardes, adelante De zona de trabajo al suyo, mil pies, cinco millas, vía Canal de Rémol, Michael Para inicial de pista 23, sobre mil diecinueve el QNH Sobre mil diecinueve el QNH, para pista 23, inicial notifica, Oscar Oscar May Adelante Tenemos a nuestra izquierda y notifico un, parece un parapente o algo volando con mil pies a la izquierda mía Me confirma la distancia y el radial aproximado En el 320, 330, cinco millas justo, pasó por los edificios de cinco millas Tres veinticinco millas, eso que hay que agradecer Gracias Gracias Gracias